La variedad de riesgos que ofrece la sabana de asfalto es infinita. Ayuda a las personas a su crecimiento en la vorágine sanguinaria del serengeti urbano. Sin embargo, muchos pueden convertirse en sobrevivientes o victimarios de aquellos alejados del salvajismo tribal. Alejados de esta realidad miera, un grupo de millonarios sanpetrinos fueron defraudados con cientos de millones de pesos por un par de machos cabríos pertenecientes a la tribu de color cartón, pero camuflados en el lado izquierdo del pantone. ¿Qué les sucedió a estos millonarios? Desconocimiento. Falta de barrio. ¿Leones atrapados en patios de casas lujosas? Conozca la historia de la tanda millonaria. Geografía Ñera presenta Relatos salvajes El serengeti urbano Tandas millonarias Comencemos por definir qué es la tanda. No es más que un sistema de ahorro comúnmente utilizado en algunas culturas del serengeti urbano. Consiste en la contribución económica de un grupo de personas en un periodo de tiempo determinado, ya sea semanal o mensual. Cada miembro estepario recibe la suma del dinero en un ciclo, hasta que llegue al último eslabón. Y así, se renueva el periodo, si todos terminan satisfechos. Oficinistas, vecinos, familiares, amigos, comunidad de la iglesia. Todos han conocido el mismísimo infierno al entrar a esta cortina de humo que aparentemente beneficia a todos. El hábito de ahorrar por sí mismo contra el hábito de confiarle el dinero a un familiar cercano puede culminar en hablar en otro idioma, después aprenderlo al revés y terminar en una maldición gitana para que termine en algo seguramente negativo. Y no es una novedad. Las tandas datan desde tiempos inmemoriales en los primeros asentamientos urbanos, con el fin de destruir al sistema financiero, con lo que no contaba este sistema, es que también destruiría los lazos de amistad y familiar de pasada. En la época precolombina, las tandas se realizaban con puños de maíz e incluso cabezas de ganado, hasta que un miembro de la tribu se quiso pasar de listo. Y se dice que gracias a este primer fraude, es que existió el primer sacrificio. La comunidad Godin del Serengeti Urbano ha dejado muy claro los patrones por los que una tanda no es una buena inversión, ya que existen cinco puntos clave para no realizarlas, independientemente de la confianza o relación carnal que se tenga con su compañero. Incumplimiento de pagos, disputas sobre la asignación del orden, desconfianza o acusaciones de fraude, decisiones sobre el uso de los fondos y falta de transparencia. Gracias a estos cinco puntos es que el Serengeti Urbano Promedio ha decidido recurrir a otras técnicas como el ahorrar monedas de 10 pesos o el refugio debajo del colchón. Si una simple tanda de 2.500 pesos al mes, un par de colchas vianey puede estar llena de fraudes, huidas, escapatorias, disputas familiares, de amistades, e incluso la baja de uno o dos miembros de estas pequeñas sectas, ¿Qué fue lo que les pasó por la mente a este grupo de empresarios regiowaiticans al confiar en dos miembros que para empezar no emparentan con su color de piel y para terminar son egresados de una universidad que no tiene prestigio más que en la avenida de la colonia a la que pertenece? La falta de conocimiento del barrio. Es por eso que los esfuerzos de la OPADEV instruyen cada día a la comunidad, defendemos los más altos valores y sacrificamos en ocasiones nuestra propia opinión con tal de abrirle los ojos al serengeti urbano. Sin embargo, una opinión que disfrutamos y valoramos como lo más enriquecedor de cada investigación es la de la doctora Chequelete, experta en la idiomática de la letra E. ¡Panchas pendejes! ¡Permemederes! ¡Estas casas no pasan en otra parte del mundo más que en Mamedelende! ¡E por más que quiera defender la terra de Mabelle, terminan cagándole más y más y más! ¡Que envergues caen en fe de deprimere! ¡Que casi a las pendejes mayonares no estader en finanzas para no caer en este par de pendejes! ¡Que gabe! ¡Ya lloren! ¡Están en un país donde no extradecen! ¡Aunque le pongas presas a cabeza! ¡Qué tatele mameder! ¡Pente este ver! ¡Para que despenches pretes no vengan y te inquieren! ¡Tenga cuidado! Ya que los fondos de inversión, las tandas, o los intercambios a manera de trueque son como las elecciones, no siempre es mejor el que te ofrece más. Geografía Ñera presentó Relatos Salvajes El Serengeti Urbano Tandas Millonarias ¡Esuara! ¡GA showing! RealESS A 10 ¡A